La ciudad de Toronto combina diferentes estilos arquitectónicos e invita a viajar en el tiempo con edificios del siglo XIX hasta recorrer la arquitectura postmoderna y contemporánea, estando siempre en vanguardia y conteniendo grandes edificios hechos por estudios y despachos reconocidos mundialmente. En este video te mostraré 5 edificios que puedes apreciar en Toronto. Estos lugares no te los puedes perder. Primero les cuento sobre la Faculty of Pharmacy, diseñada por el despacho de Foster & Partners de Norman Foster. Este edificio se concluyó en 2006 para la Universidad de Toronto y funge como un edificio educativo. Podemos notar su gran estilo high-tech con la envolvente de cristal que recorre toda la fachada, pero lo que le da un diseño refrescante son esas esbertas columnas de concreto que sostienen al edificio, permitiendo apreciar una caja flotante de cristal que invita a disfrutar de diferentes puntos de fuga y perspectivas en diferentes ángulos. Otro punto a destacar es el gran trabajo de diseño de paisaje, otorgado por la arquitecta canadiense Diana Gerard, quien realmente lo integra al entorno y le da aire a este gran proyecto. En otro sitio, al norte de la Faculty of Pharmacy, sobre Blur Street, una de las calles más relevantes de Toronto, se encuentra en construcción el edificio de WAN, que albergará residencias en vertical y en horizontal contará con restaurantes y tiendas. El diseño también está a cargo de Foster & Partners, pero ya que está en construcción, aquí les dejo unos renders del edificio que se elevará a 306 metros de altura, convirtiéndose en el edificio más alto de Canadá. Mientras recorriamos el Grange Park para llegar al Ago, nos encontramos con el Sharp Center for Design, otro edificio universitario y uno de los más extravagantes de Toronto. Construido en 2004, literal es una caja flotante sostenida por bipodes de acero. Sobre la calle Dundas emerge la Ago o Art Gallery of Ontario, uno de los sitios a visitar sí o sí estando en Toronto. Su intervención fue diseñada por Afran Geary, arquitecto canadiense, ganador del premio Pritzker y también originario de Toronto. El edificio finalizado en 2008 cuenta con un estilo de constructivista, o sea con formas que rompen con lo tradicional, permitiendo incorporar acero, madera y cristal como elementos principales en el diseño de la fachada. Y aquí podemos notar cada despiece del material, sin mencionar la fusión entre cada uno de ellos, por medio de las conexiones y nodos que se aprecian como detalle en esta fachada. En lo particular este edificio me encanta porque rescata tipologías arquitectónicas como los portales. ¿Alguna vez has visitado algún pueblo mágico en México y has recorrido los famosos portales que tienen algunos edificios antiguos? Bueno pues aquí el arquitecto repite ese concepto con grandes columnas de concreto y un portal recubierto de madera, permitiendo un recorrido por debajo de toda la fachada norte. Regresamos a la calle Blur o Blur Street, donde encontraremos el Royal Ontario Museum. Fundado en 1912 se convirtió en uno de los museos más importantes en Canadá, lo que ha llevado a incrementar su colección a lo largo del tiempo, por tanto se ha ampliado tres veces, la última en 2005, donde el arquitecto Daniel Lipscan concluyó con un diseño de formas geométricas interpuestas en el edificio histórico preexistente, permitiendo un juego geométrico con relación entre lo antiguo y lo moderno. Y sí, lo adivinaron, esto originó un edificio deconstructivista. Incluso en el interior del museo se puede apreciar el rezago del edificio anterior y su estilo arquitectónico, pero al mismo tiempo las salas ampliadas permiten interactuar con el nuevo edificio, logrando entradas de luz natural por medio de ventanas irregulares, creando una interacción con el interior y el exterior. Aunque la intervención ha sido muy criticada, sigue siendo el favorito de muchas personas, por su propuesta tan arriesgada. Y obviamente no te lo puedes perder en tu visita a Toronto. Llegamos a la última parada, el Toronto Dominion Center, obra y diseño del arquitecto Mills Van der Rohe, donde podemos apreciar en cada uno de los edificios su estilo característico, dejando volúmenes totalmente ortogonales, estructurados con finas columnas de acero, permitiendo el paso de los peatones en los perímetros de cada edificio por medio de pórticos. Otra característica es el uso del vidrio en sus obras, resaltando la modernidad y en este caso conjugándolo con acero en color negro. Este complejo fue inaugurado en 1969, aunque la primera torre se terminó en 1967, siendo la torre más alta la de la derecha, llegando a los 222 metros de altura, así es, solo 3 metros debajo de la torre mayor en México. Se compone de varias torres, que se emplazan sobre una manzana completa y en un predio frente a la calle. El complejo resalta por sus enormes plazas que permiten integrar la calle con el conjunto de edificios, logrando un nodo de conexión en la ciudad, utilizado por peatones. Además las plazas generan un respiro al conjunto, despegándolo de los grandes edificios que lo rodean. El pabellón bancario es el volumen que culmina la obra de Mies, resaltado por su ligereza, su simetría y estricta alineación de cada material empleado. Este conjunto fue la gran última obra que realizó Mies van der Rohe antes de su muerte, colocándolo como pieza importante en la arquitectura moderna en Canadá y el mundo. Pues me despido en este lugar tan importante para la arquitectura de Norteamérica. Espero hayan disfrutado este video, cuéntenme qué edificio les gustó más o si ya han visitado alguno de ellos. Dejen su comentario acá abajo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Recuerden que estoy subiendo más contenido sobre estos lugares en mis redes sociales, así que no olviden seguirme. Regálame tu me gusta y no olvides compartir este video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.